Ah, Forever Hola, ¿cómo están? Esto es una nueva... Ah, me estoy acomodando Hola, ¿cómo están? Esto es una nueva... Gameplay, me invito a caer a la pictopía Estamos en el acto 5 de Legends of Fear 2 Acto 5, Forever Vamos Voy cayendo Así Siempre Estoy Activado Ven Tope Seients Tome Pon el primer personaje, la referencia de la historia de la imagen míticas, el crucero británico perece en el mar la mitad de los pasajeros desaparecieron los náuticos expertos y laicos se sorprenden al enterarse que el crucero de última generación se hundió hasta el fondo del atlántico a primera hora el viaje inaugural de la nave resultó ser el último a estos hueones iban y se lanzaron en el barco nuevo y cagó el barco nuevo pero no murió al tiro porque la quinta noche del viaje se produjo una tragedia cuando surgió un incendio en la sala máquina a pesar de la tripulación que me imagino intentaron apagarlo, las llamas se extendieron por las cubiertas menores y explotó todo lo que abrió una brecha en el casco se hizo un hoyo y por ahí entró el agua si bien aún se desconoce el número exacto de víctimas las estimaciones más recientes afirman que poco más de mil pasajeros riendo no miembros de la tripulación se murieron en el incendio o en las profundidades del mar parece que esta parte está muy na que ver ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no.. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que realmente puede venir? ¿Los sueños son lo que realmente es importante para ti? Sí, tus sueños pueden permanecer con ti para siempre. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Por qué no puedo avanzar? 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 ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Vamos! Ah, qué sobre acá. Ah, esta cuestión, pero que yo... Ah, la venta ya era de ahí. 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 No, no puedo entrar. Ya, vamos a ir moviendo esto hasta que haya alguna... ¡Ah! ¡Ah! This place... it sickens me. With all of its clutter and confusion, it is a monument to your weakness, a portrait of your indecision, the wreckage of what never truly was. It is broken, hollow, Just like you. Just like you. Just like you. Este va para el lado No para abajo, a menos que esté todo al revés Efectivamente De verdad no sé qué está pasando ¿Qué es lo que debo descubrir? Me imagino que estoy muerto, pero es como lo más lógico Ya está, acá Ah, morse A broken body can be rebuilt But some wounds go deeper So much deeper Come on, yep ¿Qué es lo que se va a devolver? No, bien Porque si se va a devolver es como fómero Debería tener un arma, alguna weá No Creo que le tiene un rayo No Que esa cosa sigue creciendo ¿Qué será eso? Ya, vamos, no, 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 creo que voy a ver No me gusta decir que voy a ver Pero se me pegó No voy a quemar si paso por ahí No voy a quemar si paso por ahí Ya voy a pasar Corriendo ¡Camina! Ahí está Sabía que tenía que Pero como Vengo de acá Ah, no Ah, mierda Como ¿Qué es lo que ocurrió P者 parte del O course Poor little Jimmy Poor, weak, pathetic little Jimmy Always the victim Always the burden An anchor Dragging me down Está cayendo el barco No veo Toma este camino porque es más fácil Toma este camino Nunca seré valiente No creo que puedo No 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 puedo Acá es bicicleta de Kubrick Oh la weá Kubrick, la gemela El resplandor, no me asusta Aquí como paso Ah mía Pero como paso No tengo ninguna puerta No tengo que devolver No 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 lo ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 No es cierto. Yo no puedo creerlo todo, solo puede ser. Ya empezamos a... Odio esas puertas. Y adentro donde se supone debo entrar. Esta buena... No. 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 No puedo seguir. ¿Tendrá que ver esto? No. Ah, me voy a quedar pegada acá. Oh, no puedo salir de ahí. Se me enredaron los cables. Van a tener que aguantar, bueno, yo creo feo, pero mira, marihuana. No puedo salir de ahí. Tiene que estar por algo esto, si no puede estar por nada. No puedo salir de ahí. No puedo salir de ahí. Hay algo que no estoy haciendo bien. No puedo salir de ahí. Mientras descubre lo que hay que hacer, lo voy a dejar hasta acá porque me voy a demorar mucho. Bueno, nunca me demoro tanto. Se me olvida grabar, si. Me apuesto que hay que pasar por acá y lo voy a re fácil, hermano. Pero si no me deja pasar es que hay que avanzar. Y esta mierda tiene que estar por alguna razón. Mira, había que dar la vuelta. Hola, 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 hola. No. Siempre me, 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 me. Siempre me imagino un juicio de. esta forma. Ahora hay que seguir para allá. No sé cómo llegué, no sé cómo llegué. Maricón de mierda. Maricón de mierda. Maricón de mierda. Comenzé al final de las espacias. Maricón de mierda. Pero solo el dolor. Maricón de mierda. No sé cómo son los que había percibido. Maricón de mierda. No sé cómo serás. No sé quién lo logró. El posto la recuperación. Maricón de mierda. Ahora hay que lanzarse, pongo, ¿eh? Esto tiene que estar en el fondo del mar Poco atrás, he atrapado No me mueves ¿Cómo salto? Ah, me hizo saltar solo, bien No sé quién soy Yo pensé que este era un barco Después pensé que era un teatro Después pensé un millón de mierda y estoy perdido De todo el dolor que te llevó a llevar aquí No sabes quién eres How many times Must a man die Before he can truly live How many times No, no sé No sé, no sé ¡Mira! ¡Mira! Esto es lo que pasa cuando no te dificultas tomar control ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!